En la parte de atrás de Miraflores, así que tú eres vecina en la pastora, Keila. Eso es muy bueno porque ella se está graduando y me dijo que quiere estudiar psiquiatría. Y yo me alegré porque voy a poder tener un nuevo psiquiatra. Dado que Jorge Rodríguez, que es mi psiquiatra, está loco. No me ayuda. Entonces ahora Keila va a estudiar psiquiatría y viviendo ahí en la pastora, tranquilo, compramos un diván y me atiende. Ah, ¿cómo le quedó el ojo a Jorge Rodríguez? Tengo nueva psiquiatra, Jorge. Retírate. Bueno, Jorge tiene mucho trabajo como psiquiatra atendiendo a la oposición venezolana. Eso es mucho trabajo. Quiero aclarar que lo que acabo de decir es un chiste. Porque hay mucho amargado que se cree, mira Maduro lo que dijo, está loco. Es un chiste, era un chiste para sentirnos mejor, pues, agradables. Gracias. 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 Gracias.